Pidieron grabar esto, Jairo que no viene ganando un pomelo, Sauron que viene ganando. ¿Quiere mandar algo a alguien? Por ahora no. Por ahora no. Algún enemigo, alguien en el sudán. Se nos acaba de ir Denis y todavía hay humo. Hay humo, es verdad. Mirá Jairo, Jairo. ¿Cómo se cuida Jairo? No, mirá que... Es un jugador de posición. Es un jugador posicional, ¿dice? Sí, sí, sí. Fuera, ¿qué haces ahí? Igual. Mirá, clavó. Bueno, el equipo es un clavador natural, ¿eh? Mirá tú. Ah, sin importar mucho. Nada. Jugada que cumple su objetivo, robarle cinco segundos. Ignorando esa jugada. ¿Y ahora? Ya va la viuda. Oh. A la miércoles. ¿Esto es verdad? Él sigue con un plan oscurísimo. ¿Está en la variante Oh Shit? Está, está. Sauron tiene un plan nefasto. Se lo comió, mirá. Sin miedo a nada. Sin respeto, sin... Sin respeto, sin pudor. ¿Pero qué? Sí, el tipo baja todo. Baja todo. No, tiene esa. ¿Y ahora? Me voy. Devolviendo. Dos, cuatro, seis, siete. Dos, cuatro, seis, siete. ¿Se emparejó esto ahora? Podemos decir que fueron cambios al Santo López. Ahora se equilibró, ¿eh? Larry, no tenemos pronósticos sobre esta partida. Sí, hay que ver. Anuncian tormentas. Anuncian grandes temporales. Sí, grandes temporales. Y eso... Ah, bueno. Y eso... Ya entramos en la fase violenta. Se curan... Se curan en salud. Se curan en salud muchas cosas ahora. ¿Se curan? Acá hay que hacer algo radical, ¿eh? Sí. Sí. Y eso... Bueno. Pensando en la posibilidad... Ataque por el flanco de dama. Pensando en la posibilidad de que el negro se roque largo. ¿Largo o no? Si se roca largo es un titán. Si se roca largo. Y ahí le mojaste la oreja, ¿no? ¿Se va a lo largo o no? Si sos un titán, le mojaste la oreja. Mirá. No, a ningún lado, ¿viste? Y más titán todavía. Bueno. Más titán. Parece que esto... Más titán o más ticón. Algo va a pasar acá. Oh, eso sonó feo. Y bueno. Bueno, Jairo, es tu oportunidad, ¿eh? Vamos a ver lo que juega. Esto es tu oportunidad. Vamos a ver lo que juega. Jairo juega... Exacto. Esa, esa. Esa, esa. Esa me gustaba. Esa. Esa. Sí, esa. ¿Está bien el darle disculpado? ¿Está? La verdad es que no. ¿Eso me dio? Salvo con todo para el suelo. Todo por un peón podrido. Es importante ese peón. Ese peón es importante. Todo por un peón podrido. Todo por un peón podrido vuelo. Y ahí creo que se va a instalar una especie de bestiar. No. Humana. Esto, esto se está poniendo espeso. Obvio, obvio. Ah. Bueno. Acaricia mi ensueño. Bien, ensueño. ¿Qué va a ser ensueño? Jairo, Jairo, no sé si tiene algún tipo de plan. Estos son azotes bíblicos. Y continúan los azotes bíblicos. Se pone duro esto. Mirá quién vino. Mirá quién vino acá. Vino a jugar al ajedrez. Mirá quién vino. ¿Qué pasó? Hay tanto perro. Vino a jugar al ajedrez. Mirá. Ché. Buah. Buah. Va. Va. Vamos. Se salió en la clase. No. Sugirirla. ¿Qué pasó acá? ¿Y ahora? Va para el otro lado. Y para el rock, qué inteligente. Mirá vos. Agarra para el otro lado. Y va donde le dan amor. Claro. Y ahora, Jairo. Perfecto. Guau. Quedé perdido. Guau. 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 ¿Y ahora quién esto? Más que... Guau. Guau. Y ahora después de eso, Jairo quedó en llamaradas, eh. Jairo ofrece tablas. Se nos va, Jairo. Después de eso se nos va. Muy dura partida. Jairo ofrece tablas. No hay nada. El perro poblado. El tiempo pasa. Se nos fue de Jairo. Lamentablemente se nos fue en llamaradas. Ganás aurora acá. Yo dije que esta partida va a diar la pena. ¡Gracias!